Ahí está el bombón asesino, ministra. ¿Sabe cuál es el bombón asesino o no? No, a ver. Ahí está. ¿Lo ha visto, ministra, el video? La verdad que, le digo, no lo había visto. ¿Poco ha visto el video de Pasión de Gavilanes? A ver, es otro. Esto es lo que dice ahí, dice el crash del momento, de toda masista. ¿Qué le parece esta proyección? ¿Sabía que está trabajando ese perfil, no? No había visto esos videos. ¿Usted cree que ya se está trabajando la opción Andrónico en caso de que Evo, por algún motivo, el referéndum o lo que fuera no pueda hacer él? ¿Y cómo lo ve Andrónico? Mire, no sé si estarán ya trabajando en esa opción. Yo veo que Evo, por lo menos en todo lo que ha mostrado como señales es en un camino de imponerse como candidato a las buenas o a las malas. Realmente el hecho de pensar en dar un espacio a otras personas me resulta por el momento algo muy, muy, muy difícil. Es que no necesariamente, Ministra, esto sería con el aval de Evo, es decir, por si acaso me voy trabajando yo solo, digamos, ¿no? Puede ser, puede ser. Y si fuera así, está en todo su derecho. Yo siempre he pensado que dentro de nuestro instrumento político lo que hace falta es justamente la democratización interna y que no se satanice a quienes puedan tener aspiraciones de liderar o de crecer o de postularse como candidatos por el MAS y PSP. ¿Qué le provoca así esta proyección que se está haciendo desde la propia página de Andrónico Rodríguez, ahí mostrándolo como un, no sé, un rompecorazones? ¿Como un rompecorazones? Sí, porque así, o sea, así se lo muestra. Una es en la página de Andrónico Rodríguez y otras en diferentes páginas de fans, digamos, de Andrónico Rodríguez, pero son varias las páginas que se están creando y que muestran este perfil de un Andrónico rompecorazones. Si Andrónico está en esa carrera bien por él, yo creo que es necesario siempre romper los cordones umbilicales que se tienen en relación a determinados liderazgos y empezar a alzar vuelo propio y no sentirse mal también por eso.